BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 GOBIERNO DEL PERÚ Perú, uno de los países más biodiversos del planeta, cuna de grandes civilizaciones y dueño de una rica cultura, es también uno de los más vulnerables frente al cambio climático. Para hacer frente a estos retos, numerosas instituciones de conservación, centros de investigación, pueblos indígenas, así como valerosos miembros de la sociedad civil, dedican grandes esfuerzos para defender el ambiente en el Perú. Conozcamos de cerca sus historias y sueños de un Perú mejor. Los peruanos han sostenido desde tiempos ancestrales una estrecha relación adaptativa con la naturaleza. Puesta como un gran desafío, los peruanos lograron erigir grandes civilizaciones de la mano con su entorno. Hoy, con el embate cada vez mayor del cambio climático y la progresiva pérdida y degradación de los ecosistemas, la importancia de esa relación se ha puesto nuevamente de manifiesto en las manos de mujeres y hombres valientes que de la mano del Estado luchan por un Perú sostenible y por el retorno de la naturaleza. Mantener nuestra biodiversidad y fomentar su uso sostenible permite la continuidad de los servicios ecosistémicos que sostienen la vida y es la base de nuestro desarrollo económico y social. Y esta tarea es de todos. Gobierno, comunidad, empresas, academia, jóvenes, etc. Bueno, no es solo la empresa privada, es una tarea conjunta entre el Estado, la empresa privada, la sociedad civil y la academia. Ya tenemos algunos ejemplos en los cuales empresas privadas están apoyando a comunidades, eso se ha hecho, por ejemplo, en Tambopata y en otros lugares, para que las comunidades locales puedan aprovechar ellos la biodiversidad con que cuentan, se les da asistencia técnica por parte del Estado y la empresa privada les garantiza un mercado. Además de eso, está la sociedad civil y las comunidades organizadas que ayudan a las diferentes poblaciones en todo nuestro territorio a hacer un uso efectivo de los recursos naturales y de la biodiversidad. La biodiversidad biológica ha estado en el centro del desarrollo desde los inicios de la civilización en el Perú. Sin duda, estos tiempos recientes, yo diría los últimos 10, 15 años, han generado un vuelco grande en la reflexión nacional que existe respecto del tema ambiental y la importancia que tiene incluir al ambiente en las discusiones sobre desarrollo. La sociedad va entendiendo el papel fundamental que la naturaleza cumple para asegurar el cierre de brechas de pobreza, para asegurar la sostenibilidad de la actividad económica. Lo vemos en muchos casos, por ejemplo, en algunas industrias o en algunos sectores en los cuales ya el sector ambiental empieza o la mirada ambiental empieza a estar mucho más presente. Y es que el país se ha puesto en marcha. Sus ciudadanos, hombres y mujeres de la ciudad y el campo y cada vez más instituciones y empresas están invirtiendo para mitigar los efectos del cambio climático y la degradación ambiental. Se trata de una movilización sin precedentes que involucra a comunidades campesinas y nativas, a poblaciones enteras de la costa, sierra y selva del Perú, a líderes comunitarios, a defensores ambientales y a miles de ciudadanos decididos a cuidar lo que es de todos. Cuando uno compara la situación de entonces con la de hoy, es un abismo de diferencia. Hoy día son miles de profesionales y decenas de miles de personas dedicadas o interesadas en conservar la naturaleza. Y entonces hemos avanzado, hemos avanzado. Hoy día tenemos casi 20% del territorio del Perú protegido, por ejemplo. Mira, las organizaciones no gubernamentales han sido fundamentales para el desarrollo ambiental en el Perú. En el año 84, cuando se creó ProNaturaleza, le tocó enfrentar una situación dramática con todos los parques nacionales del país que estaban completamente abandonados por los gobiernos de entonces. La labor incansable de la población, de muchas organizaciones conservacionistas, han permitido conservar el patrimonio natural, miles de hectáreas en todo el Perú, así como promover la investigación científica y las actividades sostenibles en poblaciones rurales en muchas regiones del Perú. A esto se suma la incansable labor de cientos de comunidades campesinas y comunidades indígenas que en el día a día conservan el ambiente, rescatando y manteniendo vivo el conocimiento y la cultura ancestral. Los peruanos hemos entendido que proteger nuestros ambientes naturales es una garantía de desarrollo y bienestar para la población en general. Hoy, casi el 18% del territorio nacional se encuentra bajo alguna categoría de protección estatal, como áreas naturales protegidas a nivel nacional o áreas de conservación regional. Con un nuevo enfoque de conservación participativa, las áreas naturales protegidas son hoy en día fuente de desarrollo sostenible para las poblaciones vecinas. Tenemos el mandato legal como institución de conservar muestras representativas de la biodiversidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de general desarrollo sostenible. ¿Y eso qué cosa implica? Que la conservación genera oportunidades a la población que vive al interior o fuera del área. ¿De qué manera? De distintas maneras. El tema de turismo es una, aprovechamiento de recursos naturales es otra. En consecuencia, si no existiera las áreas naturales protegidas, el desarrollo socioeconómico de muchos lugares se vería truncado. Esa es la gran importancia que tienen las áreas naturales protegidas para beneficiar a la población. En esa línea de trabajo, el Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, ha firmado convenios con empresas privadas para comercializar de forma sostenible los productos de las áreas protegidas, beneficiando a miles de familias. Los grandes retos de la humanidad se tienen que hacer en colaboración. Estamos en la era colaborativa. La revolución industrial trajo la era competitiva, era tú compitiendo contra todos. Ahora, en esta nueva revolución natural, que la llamamos, este nuevo movimiento natural en el mundo, hace que uno, para poder llegar a los objetivos, tenga que colaborar. Las empresas, en esta nueva revolución natural, tienen que estar, igual que todo el Estado, igual que todas las distintas partes de un país, al servicio de la madre tierra. ¿Y qué es lo que necesita la madre tierra en el Perú? parar la deforestación. Cuando nosotros, en el 2015, nos reunimos con el Minam, y dijimos, ¿cómo podemos ayudar? Nosotros hacemos bebidas, ¿verdad? Y dicen, bueno, pues hay esta zona, ¿verdad? de 5 millones de hectáreas en Loreto, donde se producen todos estos superfrutos, el aguaje, el camu camu, y muchos más. Y es la zona del aguajal. La idea es, si ponemos, hacemos bebidas de estos superfrutos, comprándolos directamente a las comunidades, entonces, pondremos en valor la biodiversidad, y evitaremos que esto se deforeste, porque si la gente deforesta, no es porque sean malos, ni porque sean ignorantes, lo hacen porque creen, que económicamente va a ser más rentable, tener una selva deforestada, que una selva sana y en pie. Por lo tanto, hay que cambiar esta idea del progreso en el Amazonas, de que el oro amarillo o el oro negro es el progreso. El progreso está en el oro verde, en un bosque sano y en pie, haciendo, ¿qué? Bionegocios de la biodiversidad. La evidencia científica, económica y social, empuja a nuevos paradigmas, a una nueva forma de ver el mundo, para lograr su conservación. Más allá de casos exitosos e innovadores, el Perú comienza a apostar por nuevas prácticas en todos los campos. Y con ello, una nueva visión y práctica comienza a formar parte de nuestras actividades económicas y sociales. Reforestación, especies nativas, agroforestería, bio y bionegocios, ecoturismo, economía circular, actividades saludables para el entorno, que producen ingresos sostenibles, y traen bienestar a las poblaciones rurales, afectadas por la pobreza. En el Perú, crece la esperanza en la conservación de la mano de defensores ambientales y conservacionistas en todos los ámbitos. Desde el océano, la costa, los Andes, y la Amazonía. Hombres y mujeres, de todas las edades y condiciones, que se comprometen con una férrea defensa de nuestros ecosistemas. Yo decía para mí mismo que esta situación tenemos que revertirla. Va a ser un poco complicado, pero buscaremos los mecanismos para lograr que eso se convierta, este desierto se convierta en un bosque, pero un bosque que me sirva a mí como ser humano, y sirva a toda la biodiversidad que tiene un bosque natural en circunstancias normales. Y ese ha sido el proceso que hemos seguido durante estos 37 años últimos que he permanecido acá en mi tierra. Y el resultado ha sido un espacio megadiverso, bajo una figura de la forestería análoga, que precisamente impulsa a través de este proceso de recomposición del bosque, un proceso gradual de crecimiento de especies, hasta lograr que las especies lleguen prácticamente a los niveles de un bosque clímax, o un bosque natural. Eso se llama forestería análoga. Esa conjunción de acciones ha permitido que la fauna silvestre progresivamente se acerque a la zona. Y el día de hoy, definitivamente, el resultado es el que podemos ver. Lo que no teníamos antes, ahora lo tenemos. Tengo pumas, tengo, digamos, yaguarundis, tengo tigrillos, etcétera, etcétera, mamíferos, aves, reptiles, y todas las especies que soñé de niños. Porque siempre mi gran anhelo ha sido estar rodeado de animales silvestres. Porque los bosques amazónicos son megadiversos. Y justamente el problema es el poder desarrollar y trabajar con esta megadiversidad. No es fácil, se requiere mucho trabajo, mucha ciencia, mucha tecnología, pero es posible, además de los servicios que ofrecen los bosques, que son innumerables y dependemos de los bosques. Nuestra salud depende de una Amazonía sana. Pensando en la conservación de la Amazonía, es importante, sobre todo, vigilar y priorizar el valor que tienen los grandes árboles de madera dura, que ahorita están en la mira justamente de la industria, por el gran valor que tiene su madera. Primero, decirle que para que estos árboles puedan crear esa estructura tan dura y tan densa, han tenido que pasar cientos de años. Arbío nace justamente para poder vincular las acciones, las actividades y todo ese tema de la importancia y el valor del bosque en pie con las personas que están ajenas al bosque. Entonces, la idea de Arbío es unir a las personas con el bosque. Son muchos los ciudadanos conscientes que no desmayan en la tarea de sanar la tierra de todos. Ruth Buendía, defensora ambiental a Shaninka, ganadora del importante Premio Medio Ambiental Goldman en 2014. Joaquín Leguía y Ania, una asociación dedicada a crear bosques en todo el territorio nacional para que lo gestionen los niños y adolescentes del país. o Constantino Auca, biólogo cusqueño, que empezó a sembrar árboles nativos para cubrir de bosques las nacientes de los ríos que bajan de las nieves de la cordillera, que algún día fueron perpetuas. La lista es hoy, para felicidad de todos, inagabable. El Perú está en marcha. Sus hijos e hijas, de la mano de un gobierno promotor del cuidado ambiental, están cambiando el futuro. El Perú está en marcha. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú